qué les tenemos acá acá les tenemos un tv de 32 pulgadas marca vamos a acercar la cámara acá para que vean la marca soné bien creo que así que se pronuncia este nombre ya los chinos no encuentran que inventar que el nombre inventar para los tv que les voy a explicar en este vídeo les explico esto te ve de 32 pulgadas que están saliendo hoy en día la mayoría traen la mayoría marcas distintas pero realmente la mayoría de ellos son las mismas placas y las mismas pantallas te colocan acá esta marca por ejemplo o si no te viene en daibu o hyundai o la marca que está muy popular hoy en día ciragón es el mismo televisor este tv de 32 pulgadas este no es smart tv porque me vino al taller ya le voy a explicar por qué daño los le voy a ser cansado de hacer vídeos sobre cambio de ley no quise hacer el vídeo cuando lo repare pero si voy a hacer un vídeo acá para explicarle a ustedes cómo bajar el voltaje de los leyes con el control remoto señores no se pongan a inventar con las placas se voy a explicar acá con esta placa que tengo acá ya va agarrarla colocarla acá claro y tico mire hay una mayoría de por ahí ahora y de técnicos que para bajar el voltaje vamos a acercar la cámara acá para explicar la mayoría de los técnicos que he visto vídeos por ahí por youtube se ponen a quitarle unas resistencias que lo que están la resistencia creo que son estas que son estas que están acá o son estas que están acá ellos necesitan la resistencia si le quitan una el voltaje disminuye pero bueno ellos lo harán no pongo en duda su técnica de electrónica ya ellos han practicado pero el que no sabe señores se pone a quitar resistencia y lo que hace es que daña la placa entonces en este caso yo le voy a explicar a ustedes cómo podemos hacer para entrar al menú de servicio sin sin dañar el tv porque les explico otra cosa si entramos al menú de servicio con el control remoto y no saben a dónde van a ir para bajar el voltaje van a bloquear el televisor lo pueden poner en modo semáforo que son muy pocos lo que salen de ese modo se queda el televisor parpadeando rojo verde blanco amarillo y ahí quedó ahí quedó algunos salen con menú y éxito pero otros no salen ni comer un y es ahí queda entonces para evitarlo ese problema yo acá les voy a explicar con rapidez cómo podemos hacer para entrar al menú de servicio de esta marca ojo este código de menú de servicio puede entrar en otros 3b como le dije en el ciragón en el ayer el ayer el mismo tiene prácticamente el mismo código pues de servicio vamos directamente a explicarle a ustedes cuál es el código del modo de servicios de televisión primero apretamos menú 11 47 tienen que hacerlo rápidamente porque si no no sale el menú en la pantalla vamos a cerrar la pantalla del teléfono porque no la puede explicar acá esto tiene que ser rapidito vamos de nuevo menú 11 47 y ahí tenemos el menú de servicio del tv se puede dar cuenta fácilmente acá que tenemos una serie la serie de opciones pero yo por ejemplo no sé inglés no sé inglés y me supongo que que muchas personas tampoco conocen el idioma inglés entonces usted sabe por la presión se va a poner a preguntar en donde entro donde bajos y bajo aquí si me meto acá bueno es le explico si entran por ejemplo a la parte de acá arriba ya jure lo que va a poner televisión en modo semáforo no toquen esta parte de acá usted va a ir directamente a donde dice panel acá está panel sé sé cómo se pronuncia por la repito a ustedes no conozco el inglés bajamos allí lo colocamos acá y le damos acá ahí entramos y todo estaba al 100% entonces qué pasa ustedes cambian los leds y lo dejan en ese en ese modo de 100% cuando el voltaje llega alto se vuelve a dañar los leds vuelve otra vez el televisor al taller el que tiene la malicia de dejarlo así para que le vuelva el televisor al taller yo creo que bueno no debería actuar esa manera porque esa sacada de pantalla y metedera de pantalla daña el fleje de la tecón lo mejor es uno hacer un buen trabajo que por lo menos dure pues dure vamos a suponer que va a durar por lo menos un año trabajando que ya la persona se dañó trole como no vamos a cambiar los leds se vuelve a cobrar la reparación otra vez pero ya tú sabes que te va a durar un tiempo más como bajamos al voltaje acá que está facilito tenemos acá formando cuenta el valor ahí estaba en cien por ciento yo lo coloque en 80 tenemos más me imagino no sé para qué esa parte allí también estaba en 100 lo coloche lo coloqué lo coloqué en 80 y el mini lo coloqué en 70 de esa forma el televisor se ve perfectamente bien no se ve muy oscuro no vayan los leds no te dañas la vista bueno y tienes televisor para rato yo espero que este vídeo a ustedes les sirva de mucho y bueno yo creo que más claro no les puedo explicar las cosas todos los televisores de última generación tienen este modo de servicio todos señores no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta el vídeo que para mí es muy importante que lo haga luego en el próximo vídeo